hola qué tal cómo estás cómo te encuentras bienvenida y bienvenidos a un vídeo más de convocatorias a méxico es un gusto saludarte y como siempre es un placer y tener el honor de poderte compartir este tipo de información en este vídeo vamos a compartir te la información sobre la bolsa de trabajo heineken donde puedes encontrar diversas vacantes te voy a brindar a detalle los requisitos los beneficios y las funciones a realizar esta información se recopiló de distintas áreas al igual que también al finalizar del vídeo voy a compartir de la manera de cómo poder postularte pero antes voy a darte un resumen de la información sobre la bolsa de trabajo cómo es trabajar en heineken y las vacantes disponibles que puedes encontrar así que presta mucha atención si eres fanático de la cerveza entonces debes conocer muy bien a heineken de la mejor cerveza de méxico aquí compartimos compartiremos todo acerca de la bolsa de trabajo heineken heineken es una empresa a que apasionan las relaciones reales porque saben que lo mejor en la vida es compartir experiencias y buenos momentos juntos máxima ilusión hacia la clase muy goce de la vida más una inmensa veneración a las personas dicha sucesión asociación cuenta con más de 250 marcas que operan en más de 60 países los triunfos han sido muchos casi innumerables en los últimos 150 años pero sin embargo tiene mucho que descubrir así que tú puedes ser parte del crecimiento de este gran legado cómo es trabajar en heineken en la plataforma OCC mundial por si no la conocen es una plataforma donde ustedes pueden registrarse y poderse postular a este empleo y no solamente a este empleo sino a distintos empleos en los cuales sea de su interés en esta plataforma puedes encontrar el perfil de la empresa para que tú mismo puedas ver los comentarios dejados por los colaboradores y ex colaboradores de esta compañía actualmente que cuenta con 4.3 de 5 lo que significa que está muy bien posicionada además a las personas les gusta formar parte de una empresa reconocida en los comentarios que aparecen en las redes sociales de heineken sale a relucir el gran equipo de labor que hay dentro de la misma y el soporte firme hacia los trabajadores vacantes disponibles unas de las varias bolsas de trabajo heineken que hay son las siguientes apoyo de reparto almacenista de medio tiempo promotores operadores de montacargas ayudante en general asesor 6 supervisor de almacén preventa y ayudante de almacén estas son algunos de los muchos puestos de trabajo que esta compañía quieren ocupar si cumples con los requisitos no dudes en postularte para ser parte de este grande y grandioso equipo de trabajo puesto que trae buenos beneficios para quienes pertenezcan a ella en cuanto a los beneficios de la bolsa de trabajo heineken ofrece una gran variedad y todo dependerá del puesto que te encuentres desempeñando entre ellos se encuentran los vales de despensa las prestaciones de las vacaciones y oportunidad de crecimiento se ofrece un aprendizaje tenaz éxito ámbito gremial sueldo competitivo seguros y gastos médicos mayores fondo de reserva vale la pena destacar que estos son algunos de los beneficios que la compañía heineken méxico tiene para ofrecerte estos beneficios varían en el puesto en que estés desempeñando en cuanto a los requisitos para ocupar una bolsa de trabajo heineken hay vacantes que requieren desde el nivel secundaria hasta título universitario así que busca el que más se adapte a ti en cuanto a la responsabilidad y compromiso es muy importante que lo tomes en cuenta como por ejemplo siempre llegar temprano ya que estas empresas buscan personas que comprometan en se comprometan en serio en cuanto a la experiencia requerida en algunas vacantes lo mínimo de experiencia es de un año en puestos similares al que tú estés buscando pero no te preocupes si no tienes experiencia puedes encontrar una vacante en donde ésta no sea un requerimiento de obligatoriedad en cuanto a la documentación pues sólo será necesaria si fuiste seleccionado en la bolsa de trabajo heineken pero por los momentos sólo será necesario que tengas a la mano tu resumen curricular tu licencia de conducir dependerá del puesto que desees en algunas vacantes si será necesario con respecto a la ubicación te aconsejamos que te postules en la sede más cercana a tu domicilio o lo más cercano posible para subir las posibilidades de que puedas postularte para algún trabajo en empresa a continuación te explico algunas vacantes algunos puestos con sus requisitos funciones a realizar y sus beneficios si te interesa el área de promotor debes contar con la experiencia en el mismo puesto similar y debes contar con disponibilidad de tiempo para poder movilizarte entre sucursales debes contar con habilidades de negociación en una excelente presentación funciones a realizar como el producto de la marca negociaciones para colocar el producto en puesto de exhibición y realizar revisión de productos y fechas de caducidad los beneficios del puesto serían los siguientes 8 mil 500 pesos prestaciones de ley ayuda con el transporte vales de despensa fondo de ahorro aguinaldo correspondiente de 30 días y posibilidades de contrato de manera permanente ahora bien si te gusta el puesto de ayudante de almacén pues los requisitos son educación del nivel secundario experiencia no excluyente contar con disponibilidad de tiempo funciones a realizar realizar estimaciones de producto orden y limpieza los beneficios de dicho cargo en la bolsa de trabajo será un contrato de directo con empresa salario competitivo prestaciones superiores a las de la ley caja de ahorro fondo de ahorro y seguridad y gastos médicos superiores a las que la ley indica ahora bien si te interesa el cargo de superior de alma supervisor de almacén los requisitos y funciones son contar con carrera profesional debes tener título carta de pasante puede ser masculino femenino por para desempeñar este puesto disponibilidad de horario debes tener conocimientos y manejo de microsoft office word y realizar documentación de proceso de seguridad e higiene realizar control de inventarios administración de personal y manejar herramientas de calidad en beneficios ofrece remuneración mensual estimada de 16 mil pesos seguro y gastos médicos plan de crecimiento con la empresa prestaciones superiores a las de la ley vales de despensa sueldo competitivo y excelente ambiente laboral en cuanto al gestor de permiso los requisitos para esta vacante son contar con licenciatura administración o derecho tener conocimientos de ley de alcoholes como también dominar el reglamento municipal enfocado en operaciones mercantiles y tener experiencia en tramitología ahora cómo vas a poder postularte vamos a dar clic en esta letrita azul que nos dice heineken verdad damos clic aquí y directamente nos va a abrir la siguiente página ahora que ya estamos en esta página oficial como le están viendo bienvenido heineken méxico aquí obligatoriamente te pide que tengas que poder compartir tu fecha de nacimiento así que vamos a compartirla al compartir lo que nos solicita vamos a bajar a la parte inferior y buscamos esta parte miren aquí nos dice una de la segunda estrella y únete a nuestro equipo así que nuevamente damos clic aquí y nuevamente para acceder aquí le solicita que puedan ingresar con su cuenta de facebook o con su fecha de nacimiento también y hasta este punto puedo compartir la información amigos y amigos ya que si ustedes están interesadas e interesados ya van a poder acceder a poderse postular así que les paso lo que por aquí nos dice al ingresar usted está accediendo a nuestra política de coquis y de privacidad usted puede accesar a las siguientes ligas sin la necesidad de ingresar su información personal pero también por aquí dice bienvenido al sitio de carreras de heineken méxico estamos teniendo mucha actividad en heineken estamos comprometidos a comunicar responsablemente por lo cual antes de entrar te pedimos que llenes tu fecha de nacimiento y disfruta así que hasta aquí puedo llegar mis amigos y nos vemos en el siguiente vídeo cualquier duda que ustedes tengan dejen sus comentarios hasta pronto y no olviden suscribirse